Vamos con los rankings de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en este caso, tercera Liga Nacional Femenina. Primer clasificado, las Rozas Black Demons con dos partidos jugados, dos vencidos, 124 puntos a favor, 40 en contra. Segundo clasificado tenemos a las Barberá Rookies, dos partidos jugados, dos vencidos, 77 puntos a favor y ninguno en contra. El tercer clasificado tenemos a Terraza Reds, dos partidos jugados, uno ganado y uno perdido, 33 puntos a favor, 25 en contra. El cuarto clasificado, Camioneras de Coslada con ningún encuentro jugado. Le siguen Zaragoza Mustangs con dos partidos jugados, dos perdidos, 26 puntos a favor, 105 en contra. Y el último clasificado, las Badalona Drax, dos partidos jugados, dos perdidos, 14 puntos a favor, 104 en contra. Este es el ranking tras la segunda jornada de Fútbol Americano Femenino. Y Camioneros de Coslada aún está por estrenarse, así que veremos la tercera jornada la próxima semana.